Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del seminario sobre depósitos de residuos mineros desde caracterización hasta gobernanza. El día de hoy estamos con el doctor Arcesio Liscano y su presentación de presas de jales y el fenómeno de licuación estática. Me permito hacer una breve reseña del doctor Liscano. Arcesio es consultor corporativo en SRK Consulting Canadá, en Vancouver, y profesor adjunto en la Universidad de British Columbia, UBC. Tiene más de 40 años de experiencia profesional en ingeniería geotécnica práctica y en investigación académica y científica en mecánica de suelos e ingeniería de cimentaciones. Arcesio tiene una amplia experiencia en ingeniería de diseño y construcción, incluida la supervisión de la construcción de cimentaciones, excavaciones, terraplanes de carreteras, estructuras de contención y pilas de almacenamiento de material estéril y de residuos mineros. Arcesio se especializa en comprender el comportamiento de arenas y arcillas, aplicándose el conocimiento a problemas prácticos. Ha contribuido en proyectos civiles y mineros en Asia, Europa, África, América del Norte y del Sur. Ha publicado más de 120 artículos en journals y conferencias. Doctor Arcesio, bienvenido y adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes, noches, no sé días a todos los que están presentes. Mi presentación tiene 58 diapositivas, espero poderlas terminar en una hora y para que tengan esa referencia del número total de diapositivas. A la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, muchas gracias por la invitación. El tema, como ya lo dijo Sergio, son presas de relaves y el fenómeno de la situación estática. He tratado de hacer algo, en algunos casos generales, en otros casos me voy a detener porque pues no sé exactamente cómo es la audiencia, a pesar de que he averiguado y entiendo que hay tanto ingenieros que han trabajado o trabajan en residuos mineros, también como ingenieros civiles. Y entonces quisiera pues tocar algunos temas con algún detalle que me parecen importantes y otros voy a pasarlos más bien rápido. Este es, la presentación, les ofrezco mis disculpas, la presentación está hecha en inglés por cuestiones prácticas, pero yo voy a hablar en español y tratar de explicar lo más que pueda. Este que está ahí es el contenido de mi presentación y a la derecha están, esta presentación realmente yo no la hago solo, tengo una serie de personas que trabajan, que yo trabajo con ellos y todos nos ayudamos. La única diferencia ahí es que donde dice Buenos Aires, Ignacio Cueto, esa persona hay que pasarla para Vancouver porque ya se encuentra aquí. Voy a empezar con este gráfico de 2019 en donde muestran las fallas de presas en el mundo. El color azul son fallas de presas construidas por el método aguas arriba. Como ven, el color azul es predominante aquí. Sobresale Chile con una cantidad de presas que han fallado, que están construidas aguas arriba y también en Norteamérica. Obviamente una estadística de estas es muy difícil de encontrar, precisa, ¿no? Y hay muchas estadísticas que se contradicen unas con otras. Pero aquí lo más importante es que las presas construidas con el método aguas arriba tienen más posibilidad de fallar. ¿Por qué tienen más posibilidad de fallar? Si leen a la izquierda, porque la integridad y la estabilidad o los jales que se depositan hacen parte de la integridad de la presa, de la estructura, del sistema que resiste, no así las otras presas. Una estadística reciente de la falla de presas fue publicada hace pocos días es esta figura de aquí, de resaltar aquí es el sismo de Chile en Malparaíso en 1965 y el número de presas que fallaron en fallas totales, ¿no? Las fallas por licuación por flujo o por flujo es el color celeste que aparece ahí. Las líneas punteadas es el valor acumulado. Ustedes ven que más o menos desde 1950 hasta aproximadamente el año 2000 hay una pendiente constante del acumulado de las fallas. y en la línea continua celeste se ve que hay una especie de reducción a partir del 2000 con un pico en el 2008. En esta diapositiva que la tomé, la interpretación la tomé de un colega de Sudáfrica, Adrian Mentiers, se presentan las fallas de presas. Los colores significan tipo de falla, ¿no? Si hay un accidente, si son desconocidos. Esto es elaborado por BHP. Y la interpretación es de 1971 cuando hay un hito que es una falla. Entonces las presas de relaves empiezan a colocarle drenes para drenar el agua. Luego viene la falla de Meris-Priot en Sudáfrica y ahí viene un control del agua superficial y luego viene la falla de Montcoulet y las otras que han venido y empieza todo el tema de la licuación estática o flólicuefacción o licuación por flujo. Es simplemente, si bien el gráfico no, o la interpretación no es exacta, da una idea o da un contexto de cómo a partir de cierto tiempo el tema de la licuación estática se ha convertido en un tema importante en esto de la minería, a pesar de que la licuación estática es un fenómeno que se viene tratando desde hace mucho tiempo. Estas eran las dos fallas más conocidas, recientes, relativamente, porque una fue ya en el 2015, otra en el 2019, Fundao y Feyao, o Brumandinho, como le conocen algunos a Feyao. En una hubo como 19 muertos, 20 muertos, en la otra alrededor de unos 300 en la de Fundao. Es decir, las consecuencias de una falla de esto, de una falla de una estructura de estas, como todos saben, las consecuencias son muy graves y la parte económica también es muy grave. En la siguiente diapositiva yo tengo el video de la falla de Brumandinho, o Feyao. Yo sé que todos lo han visto, pero es bueno volverlo a ver porque es que no debemos olvidarnos cuando una falla ocurre, o cuando estamos trabajando con este tipo de estructuras, no podemos olvidarnos de las fallas y estos son videos, películas, que yo creo que tenemos que ver constantemente para entender la magnitud. Si usted miraba desde el principio, esa falla ocurre, pues casi que súbitamente, es muy poco el tiempo en el cual toda la presa, absolutamente toda la presa, colapsa. Ustedes saben que para esto hay dos informes, uno producido por el panel, cuando, después de la falla, entregado a finales del 2019, la falla ocurre en enero de 2019, en el 25, y hay un informe reciente elaborado por, como le dicen, el informe de los españoles, por Marco Arroyo y Antonio Jens, lo que está subrayado a la izquierda, en el segundo párrafo, menciona las consecuencias de la falla, y dice, CRIP, reducción de la resistencia, debido a pérdida de succión, en la zona no saturada, causada por una lluvia intensa. Y en el informe de la derecha, en el segundo párrafo, subrayado, dice que la perforación, la ejecución de una perforación, es un potencial trigger de la licuación que causó el colapso de la presa. Como ven, no hay una opinión, digamos, oficial o unificada, de cuál fue el trigger, y lo que hace esto es, es un problema muy complejo, pero lo hace bastante interesante. Yo voy a pasar ahora, a entrar un poco más, saliéndome ya de estos detalles de las fallas, a lo que son los materiales. Esta es una recopilación, de diferentes tipos de materiales, la distribución de partículas, y ustedes ven que, en esto que está reportado en la literatura, el material, los jales, son más o menos unos limos, unas arenas limosas, según esto, pero también puede haber otro tipo, una mezcla de muchos materiales. Este es una, en la gráfica de abajo, son granometrías de tailings en México, y como ustedes ven, hay diferentes, diferentes materiales, ¿no? Es decir, el material no es uniforme, en algunos casos se presentan más finos, como las curvas, en la gráfica de abajo, las curvas a la izquierda, de color naranja, son materiales muy finos, o los slimes, o los lodos, las azules, significa más o menos, un porcentaje importante, que son unos limos y arenas limosas, y las, las color, las que están a la derecha, no sé cómo se llama el color, son más unas arenas. He colocado ahí, más o menos, el D50 típico, en la de arriba, el D50 de la de abajo, uno podría decir, para las tailings, que están en color azul, podría ser alrededor de 0.1 milímetros, para tenerlo en cuenta, ¿no? El coeficiente de uniformidad, es de 21, lo que lo caracteriza, como un material bien gradado, y fíjense, el gran rango, de estos tailings, en México, que van desde 100 micrones, hasta 1 micrón. Por lo regular, hay finos ahí, pero esos finos, por lo general, no son plásticos, y lo otro, es que tienen una gravedad, específica, bastante alta, comparado con los suelos, granulares, que conocemos, suelos naturales. Lo otro importante, es la forma, ¿no? Como es un material, que es triturado, la forma es angular, aquí, esto, este no son, tailings de México, esto es tomada de la literatura, pero también, son tailings, aquí está la parte gruesa, como ven, es angular, aquí hay una parte intermedia, siguen viendo, la parte angular, y aquí está la parte fina, que también es angular, es decir, como son tailings, triturados, molidos, todas las partículas, tienen una forma angular, esto significa, normalmente, cuando uno piensa, en suelos naturales, y suelos, en los suelos finos, por lo regular, son más redondeados, que las partículas gruesas, que son más angulares, la forma, tiene mucha incidencia, en la resistencia, del material, sobre todo, en la fricción del material, por eso, cuando a uno le dicen, material grueso, uno piensa, en un ángulo de fricción, grande, alto, cuando me dicen, materiales finos, uno piensa, en un ángulo de fricción, bajo, en este caso, por la forma, de las partículas, ya vamos, además adelante, y está reportado, en la literatura, el ángulo de fricción, de la parte fina, como la parte gruesa, es similar, ahora vamos a hablar, vamos a tratar de entender, cómo se depositan, estos materiales, y por qué, estos materiales, cuando se depositan, son tan susceptibles, de licuar, como ya todos saben, esta, esta, los tailings, de los que yo estoy hablando, que son los, los tailings convencionales, depositados hidráulicamente, ya ustedes saben, cómo, cómo se depositan, los espigots, pues los que están relacionados, con esto, los espigots, se depositan, con un contenido de sólidos, de 35, 40, por por ciento, es decir, no existe un esqueleto sólido, es, 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 es un fluido, que contiene partículas, en suspensión, cuando se está depositando, al depositarse, pues ocurre la segregación, se separan las partes gruesas, y las finas, en zonas, aproximadamente, y luego, hay un proceso, que es la, sedimentación, y luego, cuando se forma, ya, la estructura granular, o el esqueleto granular, empiezan entonces, la compresión del material, si son gruesos, o la consolidación, si son materiales, finos, de ahí viene también, o a esto, se puede aplicar también, los conceptos, del, del, clay like, y sand like, es el comportamiento, depende, de cómo, estos materiales, finos y gruesos, están distribuidos, cuando los materiales, ya se comprimen, se pueden alcanzar, eh, contenidos de sólidos, del, del 75%, más, lo que hace, que la relación de vacíos, la relación de vacíos, sea, y aproximadamente, punto nueve, con máximo, y para abajo, eh, la suposición, aquí, es que cuando se, ocurre la depositación, o cuando, eh, el material, empieza a sedimentarse, y luego a comprimirse, por peso propio, eso ocurre, durante, eso ocurre, con condiciones, hedométricas, condiciones hedométricas, significa, no hay deformación lateral, todo es unidimensional, siguiendo eso, me apoyo, me apoyo yo, en esta interpretación, en lo que es, la ley de compresión de Bauer, la ley de compresión de Bauer, simplemente trata, de, de explicar, cómo la relación, cómo haría la relación de vacíos, con respecto, al esfuerzo, medio efectivo, ¿sí? Y esa relación de vacíos, eh, varía de esta forma, que está ahí, en donde la curva verde, es cuando empieza, en la máxima relación de vacíos, para materiales granulares, ¿no? La curva sur, es cuando empieza, el, el, el material, tiene una relación de vacíos mínima, y empieza, para un esfuerzo, casi cero, y ahí, en la mitad, está, eh, una curva roja, que es, un material, que, que empieza, en una relación de vacíos, crítica, esta, esto que estamos usando ahí, es la compresión, hedométrica, no es ninguna línea, del estado crítico, ni nada, por fuera, de esa línea verde, y azul, pues, no puede haber materiales, granular, porque, la relación de vacíos, máxima, eh, en el laboratorio, para materiales granulares, sobre todo, se puede mostrar bien, eh, por encima de ese máximo, pues, no puede haber, una relación de vacíos, y por debajo de la mínima, no puede haber, la relación de vacíos, en algunos casos, como en los tailings, cuando, el contenido de finos, es muy alto, es muy difícil, determinar esas relaciones, de vacíos, máxima, aquí está la expresión, de Bauer, y lo único que dice, es que, la relación de vacíos, en función, en función del esfuerzo efectivo, dependiendo, de la relación de vacíos inicial, sí, está dada por esta expresión, en donde, N y H, S, son dos parámetros, del suelo, N es un parámetro, que está, según las, mis observaciones, muy relacionado, con la, eh, con la distribución, galométrica, y H, S, está relacionado, con, el punto de inflexión, de estos materiales, cuando, todos se curvan aquí, hacia una asíntota, la relación de vacío, no puede ser cero, entonces, todos curvan hacia una asíntota, es posible, que sea un esfuerzo máximo, más allá, del esfuerzo, en el cual las partículas, se, se fracturan, hay, hay una, hay una, eh, pequeña, problema, con esta ecuación, y es que, eh, se ha visto, que existe una dependencia, entre N y H, es decir, no se puede saber, si son parámetros, del material realmente, o realmente, uno depende del otro, pero, eh, hay una dependencia, se ha observado, pero bueno, eso es mínimo, yo lo puedo utilizar, para la interpretación, que estoy haciendo aquí, esos son ensayos, sedométricos, de los tailings, de México, y una, de las características, importantes, de estos, es mirar, que la curva negra, es un material, que tiene el 99.7% de finos, la curva azul, tiene el 83%, 3.9% de finos, y esta curva, tiene el 38.8% de finos, la relación de vacíos, máxima y mínima, estimada, de la mejor manera posible, porque tiene muchos finos, pues está aquí, eh, para construir, esta gráfica, en, en el espacio, P, E, o sea, el, el efectivo medio, el esfuerzo efectivo medio, eh, se calcula, de esta, con este casero, sabiendo, que el ángulo de fricción, es 86.9%, que lo vamos a ver más adelante, tiene, de, de ensayos triaxiales, bueno, esa, esa, esos son, los datos del laboratorio, esos datos del laboratorio, entonces, interpretados, con la ecuación de Bauer, que son, estos ajustes de línea continua, línea llena, que está aquí, mientras que la línea punteada, son los ensayos del laboratorio, como ven, para cada uno de ellos, existe, un HS, un HS, que es la dureza granular, y el exponente N, diferente, eh, las dos muestras de arriba, la M1, y la M2, tienen porcentajes de finos, bastante alto, mientras que la tercera, tiene porcentajes de finos, eh, más bajo, fíjense que, a mayor porcentaje de finos, y dependiendo de la relación de vacíos inicial, con que se haga el ensayo, pues las curvas van a estar más arriba, a mayor porcentaje de finos, y si a mayor porcentaje de finos, eh, eh, la relación de vacíos, con que empieza, eh, por lo regular, es mucho mayor, ¿no? eh, cuando, cuando se, se trata de formar estas muestras, o hacer estas muestras para los ensayos, esto, y malgo, aquí ustedes ven, que estas dos empiezan, más o menos, en el mismo esfuerzo efectivo, aquí, está para 10, claro, recuerde que esto es simplemente una estaculación, de la simulación que se hizo, estas son las relaciones de vacíos reales, las de las curvas puntiadas, muy bien, importante aquí es, eh, que, a mayor porcentaje de finos, esas curvas están más arriba, para los mismos, eh, eh, tailings de México, y considerando, esta gráfica, en la cual, los números que están dados aquí, son porcentajes de finos, los, el, los números, los números presentados, y los puntos, significan la relación de vacíos, con la profundidad, y la línea roja, significa el esfuerzo efectivo, para un, eh, peso unitario, estimado, de alguna manera, ¿no? Lo importante aquí, es por debajo del nivel freático, se han estimado, unas relaciones de vacíos, que aquí, aparentemente se ven, eh, como muy, una aparición de grandes, eh, e interesante también, es que, hay mucho fino, por debajo del nivel freático, mientras que aquí, hay unos finos, eh, menos finos, en algunos casos, hay, porcentaje de finos, no es uniforme, en todo el perfil, ahora, si, si yo tomo estos puntos, que están por debajo del nivel, el nivel freático, donde, puedo, tener más, eh, confianza, en los valores, de la relación, de vacíos, porque se ha medido la humedad, eh, natural, y, se considera, el, el, saturados, por debajo del nivel freático, pues, puedo, colocar a cada una de estas líneas, con la ecuación de Power, con la ley de compresión, una, una línea, de cómo se comprime, la azul, está hecha, con una de las ecuaciones, vuelvo atrás, con estos parámetros, y la, la, la negra, perdón, y la azul, están hechos con otros parámetros, dependiendo, del, contenido de, 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 de finos, he colocado aquí, las relaciones de vacíos, máximas y mínimas, como referencia, para un contenido de finos, del 75%, como ustedes ven aquí, a medida que, el contenido de finos, disminuye, de esta toma aquí, que es real, en el campo aproximada, ustedes ven que, eh, eh, las curvas empiezan a, eh, estar un poco más por debajo, esto es importante, ya vamos a ver más o menos, por, eh, más adelante lo vamos a ver, porque, sobre esta vamos a colocar la línea, el estado crítico, y la distancia de aquí, hacia la línea, el estado crítico, nos da, cuál es, la posibilidad de que, licúe, y licúe, completamente, eh, este es otro, en otro sitio, de, de, de los mismos, este valor de aquí, es descartado de acá, pero ustedes ven aquí también, que los finos son 97, 97, 82, van bajando, ¿por qué este 97, este 97, no están en la misma localización, porque la relación de vacíos, con que posiblemente, eh, empezaron a comprimirse, es diferente, es posible, es, simplemente es una especulación, es tratando de encontrar, si, eh, entender cómo es ese proceso de depositación, muy bien, la curva de la izquierda, es la que vieron anteriormente, pero, quiero resaltar la curva de la derecha, cómo la relación de vacíos, máxima y mínima, cambia con el contenido de finos, ¿sí? Llegando a un contenido de finos alto, entonces, una relación de vacíos, máxima y mínima, estos son para unos, tailings de la literatura, pero si yo coloco estos acá, más o menos, para estos contenidos de finos, y estas relaciones de vacíos que están ahí, yo voy a ver que eso se mueve más o menos así, en esta dirección, por aquí, en esta dirección se va muy bien, eh, es decir, entre este máximo y este mínimo, ahí se encuentran los, al menos, tailings de esta, de esta literatura, muy bien, ese, he explicado entonces, la granulometría, la forma y el proceso de depositación del material. Ahora, vamos a hablar un poco de la, de la licuación estática y de la flow liquefaction, o flow liquefaction, aquí, aquí, es importante, me voy a tener un poco para, para explicar el fenómeno, y espero que tengan un poco de paciencia conmigo. Los conceptos básicos, de esto, es la dilatancia, o la contractancia del material. Si el material está drenado, entonces, la dilatancia no es más que la relación entre el cambio de volumen, y la deformación de cortante. Ese es, ese es, básicamente, eh, eh, el, el concepto de dilatancia, y esto se grafica normalmente en, como el cambio de la relación volumétrica entre Ea, y ahí se puede ver en un caso de nada. Es compresión cuando el material está muy suelto, y el volumen decrece, hay, hay dilatancia cuando el volumen, eh, incrementa, porque el material es muy denso. En condiciones de nada, entonces, hablamos de presión de poros. La presión de poros, cuando el material es contractivo, es decir, tiende a comprimirse, la presión de poros aumenta, y cuando el material es muy denso, y tiende a dilatar, entonces, la presión de poros, el exceso de presión de poros es negativa. Estos son los conceptos básicos que nosotros necesitamos para detenernos en la próxima diapositiva, que está un poco llena de muchas cosas, pero vamos a ir por partes. La curva azul acá. Está, esta es una gráfica del esfuerzo del viador, eh, con respecto a la deformación axial. La curva azul muestra el máximo, la máxima resistencia del material, el valor del máximo del viador, y cómo después de eso, el material pierde casi toda su resistencia. Esto es lo que se llama un material de strain softening, se va ablandando el material, y llega a una resistencia muy baja. Este comportamiento es el comportamiento que nosotros llamamos contractivo, porque al intentar, estos son ensayos triaxiales no drenados, al intentar comprimir la relación, el exceso de presión de poros aumenta y cae la resistencia. La segunda gráfica, esta de la mitad, presenta un pico y después presenta una caída, un mínimo, y después vuelve a ganar resistencia. Este punto de acá es un punto en donde el material pasa a ser contractivo, es decir, está cayendo porque la presión de poros aumenta, y pasa a ser dilativo. Aquí hay, esto se conoce como, como un ablandamiento limitado, no es completo, porque aquí pierde completamente la resistencia, aquí pone parte de resistencia, igual luego con la deformación, gana resistencia. Y este de aquí es un comportamiento completamente dilativo, y aquí puede decir uno que aquí no hay flujo, aquí el flujo es limitado, y aquí hay un completamente flujo. Importante es que a grandes deformaciones, este material es dilativo, este material es dilativo, y este material es contractivo. Ahora, ¿cómo se ve eso en el espacio Q contra P? Para el mismo esfuerzo, y diferentes relaciones de vacíos, entonces lo van a ver de esta manera, las mismas líneas, la primera debe tener una relación de vacío bastante alta, y cae, pierde casi toda la resistencia. En la segunda se ve que hay una transformación de fase de contractivo a dilativo, y la tercera es un material dilativo. Todos tienden hacia la línea del estado crítico. La línea del estado crítico no es más que un concepto en el cual todos los materiales, sobre todo estos materiales granulares, tienden hacia esa línea, en el estado final, y en ese estado, el esfuerzo de viador es constante, el esfuerzo medio es constante, y el volumen es constante, y hay algo más, ¿no? Y la fábrica no cambia tampoco. Todo se vuelve constante, y eso es lo interesante de esta teoría del estado crítico. Lo mismo se presenta aquí en la relación de vacíos contra el esfuerzo, en una escala aritmética, no logarítmica, por eso esta curva de la línea del estado crítico, aquí tiene esta forma. Todos tienen el mismo esfuerzo inicial, todos tienen el mismo esfuerzo inicial, pero cada una de las muestras tiene una relación de vacíos diferente. La azul, por ejemplo, que tiene una alta relación de vacíos, colapsa casi hasta perder la resistencia, llega a un P' muy bajo, muy bajo el P' y el Q también es muy bajo. La línea verde pasa por debajo de la línea crítica de la línea del estado crítico en este caso, y luego tiende otra vez a la línea del estado crítico. Aquí es el punto de transformación de base, de fase. Y luego la curva roja está por debajo de la línea del estado crítico, y entonces dilata y tiende hacia la línea del estado crítico. Esta primera presenta presiones de poro positivas, esta también, y aquí voy a cambiar negativas, pero esta presenta presiones de poro negativas. Todo lo que esté por encima de esa línea del estado crítico se llama más blando, más suelto que el crítico, y lo que está por debajo es más denso que el crítico. Luz of crítica y tenso de crítica. La distancia que hay entre del punto para un determinado esfuerzo, la distancia que hay entre la relación de vacíos inicial en el sitio, que es esta, y la línea del estado crítico, es lo que se conoce como el parámetro de estado. O sea, para cada una de estas el parámetro de estado es diferente. Para esta azul es esta que está aquí, para la verde es el parámetro de estado es este que está aquí, y para la roja el parámetro de estado es este que está aquí. Entonces, de acuerdo con la definición que está aquí, entonces, el E0 menos el E crítico en este caso es negativo, y en los otros casos son positivos. Cuando es positivo, entonces, es luz of crítica, cuando es negativo es dense of crítica. Eso hace que el punto donde pasa contractivo a hilativo por lo regular uno pensaría que es la línea del estado crítico, pero no necesariamente es un poco más por debajo de la línea del estado crítico, por eso el parámetro de estado dice que es más o menos 0.05, 0.06. De estas gráficas podemos obtener la resistencia no de nada pico que son estos valores de aquí dividido por el esfuerzo de consolidación que está aquí. Esto es lo que nos interesa y nos interesa mucho sobre todo cuando se están haciendo análisis de equilibrio límite porque se necesita un valor. Y este mínimo que está aquí es lo que nos conoce como la resistencia licuada del material. En algunos casos cuando hay una transformación de fase este valor se toma como el mínimo post-pick. Espero que esto haya quedado un poco claro pero es una de las positivas más importantes porque realmente esto es lo que importa aquí aquí hay aquí es donde se inicia la licuación aquí inicia la licuación y aquí este estado el azul es lo que se llama el estado licuado y lo que va de aquí hasta acá es el proceso de flúrico de facción. Eso es lo importante. Otra manera de decirlo es que estas trayectorias de esfuerzo se atienden hacia el estado crítico de esta manera pero no alcanzan a llegar al estado crítico sino que sufren un proceso de ablandamiento porque hay un incremento de la presión de poros y hay un incremento en la deformación. Algunos autores estaba leyendo ayer un paper que recién salió habla sobre todo cuando cuando se habla del del índice de fragilidad que no es más que la distancia desde este pico hasta este residual diferencian dos tipos de fragilidad una fragilidad estructural es cuando se pasa de un determinado yield test se rompe todo y luego hay otra hablan de otro tipo de fragilidad que es fragilidad por el exceso de presión de poros eso me recordó que en 1966 Bierrun ya había hablado de esto es increíble él habló de esto cuando analizó los primeros ensayos publicados de ensayos de corte simple y habló de esta fragilidad analizando la quick clay en noruega o sea arcilla rápida de noruega es interesante esto cuando relacionan el índice de fragilidad si es por estructura y si es por exceso de presión de poros muy bien estos son ensayos reales desarrollados en por hechos por Bittmann Torsten Wichmann un profesor de la universidad de Bochum y estos son ensayos aquí a una relación de vacíos muy alta este es la densidad relativa el ID0 es porque así lo llaman en Alemania y esta es una relación de vacío es una densidad relativa más alta que esta como ven para esta cada una de estas muestras tiene la misma relación de vacíos pero tiene diferentes esfuerzos efectivos y todas estas como tienen la misma relación de vacíos llegan al mismo punto como dice la teoría del estado crítico en la línea del estado crítico estas tienen la misma relación de vacíos y llegan aproximadamente al mismo punto aquí hay una casi pérdida total de la resistencia a grandes deformaciones y es lo que hay uno podría decir hay una ecuación total aquí en algunos casos hay una ecuación parcial no hay una pérdida de la resistencia total todas estas tienen una tendencia contractiva sobre todo esta y esta tiene una tendencia contractiva a grandes deformaciones pero esta aquí tiene una tendencia dilativa a grandes deformaciones muy bien estos son ensayos reales de la presa de Mary Sproul que falló y que mencioné hace un momento en los hitos para un 20% de finos y olvidé olvidé algo aquí disculpas hay un concepto de la línea aquí está la línea del estado crítico y otro concepto de la línea de inestabilidad que une los puntos de máxima de máximo del viador y esta zona se llama una zona de inestabilidad cuando el material entra en la zona de inestabilidad entonces va directamente hacia el estado crítico algunas veces uno tiende a decir que el material colapsa sin embargo hay autores que dicen que no hay un colapso realmente porque cuando se sigue la presión de poros no hay un incremento súbito de la presión de poros sino que la presión de poros es gradual es decir la estructura se va degradando más bien cuando a medida que va incrementándose la presión de poros lo otro es que uno puede llegar a este punto de una manera drenada pero cualquier pequeña deformación no drenada hace que este material tienda a perder toda su resistencia sorprendentemente eso también lo había notado en 1966 Pierrun en el artículo que les comenté aquí están las líneas del estado crítico para dos tipos de ensayos axiales uno es isotrópico todos empiezan en el eje P y este es para consolidaciones anisotrópicas todos empiezan en un valor Q entre P determinado esas líneas entonces para este caso esa línea es más infinada que esta y lo que ocurre realmente en la depositación si uno asume una depositación con condiciones hedométricas es que uno pueda empezar desde este punto cuando ocurre la falla es importante aquí resaltar esa línea cuando se hacen los dos análisis entre los dos tipos de ensayos isotrópicos o isotrópicos otro otro discusión que siempre viene que es muy frecuente es la fábrica del material sobre todo porque la fábrica implica una un comportamiento diferente y así es si ustedes construyen la muestra en el laboratorio como o lo construyen con plurviación bien sea en agua o en aire o por el método del lodo ustedes van a ver que el comportamiento del material es diferente el comportamiento significa de donde inicia y toda esa trayectoria hasta donde termina ese es el comportamiento sin embargo si se está analizando únicamente el estado crítico como la fábrica va evolucionando durante el comportamiento y llega al estado crítico con una sola fábrica lo que me muestra esta gráfica en los puntos negros es que esas muestras fueron fabricadas con moist tamping o como se dice húmeda moist tamping creo que se entiende en español se fabrican humedeciendo la muestra y apisonándola con un procedimiento y la otra es una plurviación en aire entonces los puntos negros vacíos es el estado inicial son ensayos no drenados todos tienden hacia la línea del estado crítico los puntos rojos vacíos es el estado inicial y todos tienden hacia los puntos rojos en la línea del estado crítico esto lo que me dice a mí es que esa fábrica fue que evolucione durante la deformación de corte sin marco en el estado crítico todo llega al estado crítico independientemente de la fábrica esto es para tener en cuenta que se pueden hacer ensayos construidos de cualquier manera las muestras si lo que nos interesa a nosotros es el estado final o estado crítico pues esa fábrica no importa sin embargo es muy importante cuando se está hablando del comportamiento olvidé poner una diapositiva que mostrará eso muy bien lo otro es importante es así como el contenido de finos tiene una incidencia en la depositación o tiene una incidencia en la relación de vacíos de donde inicia el material vimos que subía en la parte dométrica lo que estoy mostrando aquí a la derecha son las líneas continuas son simulaciones y los puntos son ensayos de laboratorio aquí está la explicación aquí hay un error en esta línea esta vez es punteada pero ustedes ven que el contenido de finos para la roja es 0% y a medida que el contenido de finos va aumentando de la roja pasa al azul de la roja pasa al azul punteada azul punteada es 7% pasa a la verde punteada que es el 15% pasa a esta color lila que es 25% ya luego llega a la verde que es 40% e inmediatamente empieza a subir cuando el contenido de finos aumenta aquí está la del 60% la roja continua y el 100% la línea azul continua recuerde yo me baso en las líneas porque son simulaciones pero tratan de ajustarse bien a los puntos es decir el contenido de finos tiene una implicación en la localización de esa línea del estado crítico en EP y el contenido de finos también tiene una incidencia en la depositación del material en cómo se empaqueta el material cuando se está depositando o sea los finos tienen una incidencia importante y es importante conocer ese contenido de finos ahora en telis reales en un depósito de claves real van a ver una cantidad de contenidos de finos en todas las reglas se me está acabando el tiempo aquí está a la izquierda el contenido de finos también muestra la tendencia de que baja y sube verde 0% rojo 10% este anaranjado 30% y luego sube a 68% y 100% aquí esta línea del estado crítico son consideradas líneas rectas es otra discusión dependiendo del rango donde no la vea aquí son curvas pero lo otro interesante aquí es que estas líneas dicen que el contenido de finos afecta la inclinación de esa línea también entonces contenido de finos tiene una importancia ahora vamos a hablar rápidamente sobre los triggers de la flow liquefaction todo esto hace todo este comportamiento influye en la licuación del material porque los finos en la depositación en la línea de estado crítico recuerden que esa distancia me da una idea de cuánto licúa y qué posibilidad tiene que el material licúe aquí he colocado tomado de Jens del 2019 me parece muy didáctico cuáles son los triggers de licuación aquí ustedes ven que hay una compresión anisotrópica y luego se puede ocurrir un incremento del esfuerzo vertical en esta dirección o en esta dirección es decir un decrecimiento del esfuerzo horizontal o una combinación de los dos y eso hace que entre en esa zona que es inestable y vaya hacia la línea del estado crítico causando la licuación el otro es que haya una reducción de los esfuerzos laterales como por ejemplo una deformación en la fundación y esto hace también que entre en la línea del estado crítico y vaya que entre en la región de inestabilidad y vaya a la línea del estado crítico o la otra es por ejemplo un incremento de la presión de poros no del exceso de presión de poros de la presión de poros por ejemplo una subida al nivel freático que ocurre en condiciones entrenadas entonces entra a la línea de inestabilidad y va luego hacia la línea del estado crítico y esto ya son pues cargas cíclicas que también puede tener flólico de facción aquí es importante mencionar que cuando el material está suelto pues puede ocurrir lo mismo que vemos en flólico de facción entra en la zona y luego entra en la zona de inestabilidad y luego va hacia la línea del estado crítico y hay una licuación por flujo con cargas cíclicas pero materiales densos también pueden licuar con cargas cíclicas una repetición de carga cíclica en un material denso hace que la presión de poros se incremente y se acumule y el material empiece a sufrir grandes deformaciones eso se conoce como la movilidad cíclica pero que no es una flólico de facción muy bien resumiendo recuerden que estas curvas que están aquí son las curvas de depositación aquí he colocado el E máximo aquí he colocado el E mínimo y aquí coloco el E crítico suponiendo cuál es el E cero es más o menos es el E máximo dividido por 1.15 es un valor que lo conozco de la arcilla de cada sub aquí más o menos y lo interesante es que esta línea que viene de ensayos triaxiales se junta por aquí con esta línea a esfuerzo más bajo de un kilopascal entonces en el terreno vamos a tener todos estos puntos que están aquí a los cuales le ha asignado una trayectoria con la ecuación de compresión de Bauer y aquí he colocado la línea del estado crítico esta distancia de aquí hasta aquí todos estos puntos en estos tailings están por encima de la línea de estado crítico es decir está Luzov crítico o sea que son susceptibles a licuar esta distancia que está de aquí hasta la línea crítica es la línea del estado y esta aquí me dice la cantidad de presión de poros que se genera durante una deformación no drenada supongamos que estemos aquí en un estado de esfuerzos aquí y de relación de vacíos y tenemos una deformación no drenada es posible que no toquemos aquí la línea del estado crítico este material son muy peligrosos estar en un estado cualquier pequeña deformación hace que se vaya tener una cantidad de presión de poros y el material entre comillas colapse la palabra colapse recuerden que no implica que hay un incremento súbito de la presión de poros ese elemento para que ocurra es que el material está saturado que esté cerca de la saturación que el estado del material o la relación de vacíos está en uso crítico sabemos que puede estar por debajo con un parámetro de estado de menos 0.05 el estado de esfuerzos es importante porque va siempre acompañado en la relación de vacíos que haya un comportamiento contractivo a grandes deformaciones y pues esos materiales que están muy sueltos que se cortan no drenados pues tienen una rápida pérdida de la resistencia y son susceptibles a licuar en conclusión si observamos los tailings que se depositan hidráulicamente que están sueltos y que están saturados pues son susceptibles a licuar voy a pasar rápidamente esto de la de la de la susceptibilidad a licuación porque estoy viendo que se me está acabando el tiempo muy bien la susceptibilidad a la licuación básicamente se se estudia por los análisis de estabilidad de taludes que hacemos con o basados en el equilibrio límite por ejemplo estas normas del del CDA o de las guías canadienses dicen por aquí si el material es susceptible a licuar si el material es susceptible a licuar entonces no haga ninguna análisis de trigger asuma que licúa y váyase de una vez determine el CSU sobre sigma prima licuado este es un problema que tenemos que solucionar cómo determinar esto y luego hacemos esto mientras que hay una borrador de discusión en donde dice que si el material es susceptible de licuar entonces haga un análisis de trigger para saber si licúa o no esa es básicamente la diferencia y aquí están los factores de seguridad ¿cómo se estudia normalmente estos problemas de licuación? con el CON porque tomar muestras en el laboratorio en el campo es muy difícil hay que reconstituirlas entonces la fábrica importa porque importa el comportamiento no importa solamente el ángulo de frisión crítico entonces esto se hace con CPT es más barato es reproducible se miden tres cosas bastante bien la resistencia por punta la resistencia por fuste y la presión de poros y eso se interpreta con correlaciones para determinar lo que necesitamos aquí hay una manera de saber si el material es contractivo o dilativo es decir la susceptibilidad que estamos hablando aquí esta susceptibilidad análisis de susceptibilidad esta susceptibilidad que está aquí o este análisis de susceptibilidad es básicamente si el material es contractivo entonces es susceptible a licuar es decir si el material está por encima de la línea crítica es susceptible a licuar pero como aquí estamos en ensayos de campo tenemos que encontrar una manera de hacerlo hay muchas maneras de hacerlo una de ellas determinando en el campo el parámetro de estado con alguna de las correlaciones pues el de Pini-Jeffries Loverson etcétera y aquí está el límite establecido para menos 0.06 la línea punteada es decir todo lo que está a la derecha es dilativo todo lo que está a la izquierda es contractivo aquí hay que tener en cuenta un análisis de tener en cuenta las incertidumbres para saber cuál es el valor que se va a escoger para saber si el material es contractivo o dilativo o el material puede ser contractivo o dilativo a determinadas profundidades en este es otra manera de hacerlo que se llama la línea del CD70 todo lo que está por encima es dilativo todo lo que está por debajo es contractivo con el cono estos son datos del cono obteniendo estos datos normalizados por punta y por fricción del cono y graficando aquí si están por debajo son contractivos el cono es prácticamente no ordenado pero si está por arriba son ordenados otra manera es entonces una vez que uno determina que son dilativos o contractivos tiene que determinar cuál es el ECU sobre sigma prima licuado en este caso para poder hacer los análisis de estabilidad hay una manera de hacerlo y es estimar el FI con los EPTs y luego ver cómo ese ECU licuado se se correlaciona bien a escala natural con FI esto es para evitar la incertidumbre para no mezclar incertidumbres del del parámetro de estado con la incertidumbre de los parámetros mecánicos del material como es el lambda esta gráfica está hecha aquí para un suelo hay gráficas para otros suelos esta gráfica de aquí es esta gráfica es básicamente lo que uno hace cuando tiene ensayos en el laboratorio y esta gráfica aquí es con un modelo constitutivo sin embargo por aquí hay están los valores que se encuentran en el campo es decir lo que uno hace en el laboratorio para determinar ECU no se correlaciona bien con los ECU que determinan con análisis regresivo del campo entonces hay que entender por eso en este caso que es una propuesta de Jeffries y Dicen hay que entender cómo es ese valor ECU en el campo a partir del ángulo de parámetro de estado en el campo hay otra manera de hacerlo como Robertson que tiene esto para esta curva aquí para suelos para suelos que son sunlight que se comportan como arenas esto es basado en unas correlaciones y tomamos muchos valores empíricos y simplemente traza un límite y bueno con eso determina cómo es el ECU licuado para materiales que se comportan como arcillas entonces Robertson en el 2010 recomienda que el ECU licuado se calcule con la resistencia del fuste del cono que es una resistencia del material remoldeado aquí habría que ver si eso remoldeado es igual al estado crítico posiblemente sea en valores muy bajos con este método pero siempre hay una discusión en esto cuál es ese valor esto tiene incidencia muy grande en cuestiones prácticas porque un valor muy bajo de estos significa millones de dólares para reforzar presas y hay que tener hay que hacer un estudio muy detallado de esto no hay que dejarle el diseño de estos contrafuertes de estabilización basados en estos ese único no hay que dejárselo solamente al CPT hay que hacer ensayo de laboratorio para entender bien muy bien voy a pasarme esta esto es lo que se hace normalmente cuando uno está en el laboratorio para determinar este es el valor que necesitamos determinar si en el laboratorio tenemos esta curva y si en el plano EP con el ensayo laboratorio tenemos el parámetro de estado y esta distancia P'0 y si suponemos que esta no es una curva sino una recta para facilitar aquí el análisis pues yo puedo determinar cuál es el S' a partir de la pendiente de la línea del estado crítico en PQ el parámetro de estado y la pendiente de la línea del estado crítico EP si fuera una recta y cómo determino entonces el parámetro de estado pues el parámetro de estado puedo determinar con ensayos de CPT como plantea Jeffries y Schussle con la cavidad de expansión etcétera y así se puede hallar este este valor de S' licuado en TP'0 cuál es el problema aquí que esa resistencia que uno tiene en el laboratorio aquí por lo regular es más alta si uno la compara con casos históricos entonces ahí hay una discusión porque cómo calcularon el caso histórico cómo fue que determinaron eso con los análisis regresivos y entender muy bien por qué esto en muchos casos es diferente en la mayoría de los casos muy bien todo esto esta discusión es para encontrar el SU sobre SIGMA prima porque hacemos análisis de equilibrio límite pero yo pienso que la tendencia moderna es hacer simulación numérica aquí voy a pasar rápido me quedan cuatro minutos estos son relaves o cales reales estos son ensayos de laboratorio aquí está la línea del estado crítico determinada son ensayos reales es la interpretación de esfuerzo de este es Q entre P o sea el valor de M el valor de Q entre P para llegar al valor de M contra la formación axial está la trayectoria de esfuerzo y estos son los resultados en EP aquí he colocado más ensayos de los que he colocado aquí porque muchos de estos en este plano tienen algunas dificultades no se ven bien pero aquí me sirvió para determinar esto es posible que esa no sea la línea del estado crítico pero me sirve al menos como una cuestión didáctica para esto aquí quería mostrarles que este M aquí en estos tailings de México da más o menos un valor 1 con 4 que es no sé 36 grados y buscando en la literatura ese ángulo está 36 37 grados para tailings esto como hablamos al principio posiblemente se deba o se debe a la forma de 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 las partículas ¿no? tanto las finas como las gruesas muy bien aquí está fíjese que para diferentes contenidos de fino cuando el 100% es fino el ángulo es 36 grados también ¿ya? es decir ese y así ha ocurrido con muchos tailings que uno ve en la literatura o con los que trabajamos que ese valor es bueno si se tienen estos resultados de laboratorio uno puede simularlos con algún modelo constitutivo cualquiera que ustedes escojan que puedan que tenga bastante un desempeño bastante bueno y ustedes pueden hacer simulaciones de esos ensayos aquí pues nosotros escogimos para hacer esto un modelo que se llama Sunny Sun que está en el en en la en el marco de la teoría del estado crítico tiene bastantes fortalezas tanto para cargas monotónicas como para cargas cíclicas este modelo en especial tiene deficiencias también por ejemplo en la parte edométrica y hay algo que para mí es muy importante y es que y es este último punto que uno pueda contar con gente que realmente maneja el modelo con confianza eso es muy importante que no sea que no sea solamente un usuario sino que entienda el modelo estos son los tailings que los parámetros de los tailings para ese modelo constitutivo aquí los comparamos contra otros tipos de parámetros con este mismo modelo constitutivo pero otro tipo de materiales aquí hay cosas importantes a resaltar el ND es más o menos como el de el de la arena de Nevada el M es bastante alto comparado con estas arenas ya sabemos que esto es de 37 grados el lambda también tal vez porque este tiene 75% de finos es mayor que este lambda que hay este no es el lambda típico es un lambda que está el eje X está escalado está escalado con P' sobre P' atmosférico elevado a un exponente que es este que está aquí y este exponente es bastante bajo también es decir hay diferencias cuando uno compara con otras arcillas aquí está el desempeño del modelo para simular ya la línea punteada es el ensayo y la línea continua es la simulación se ve bastante bien aquí los ensayos presentan yo no sé algunos dificultades pero calibrado con con estas dos curvas pues está esta curva que está acá muy bien con eso entonces yo ya puedo para cada uno de estos ensayos que ya los habíamos visto colocando la línea de ensayo crítico aquí yo puedo simular para diferentes relaciones de vacíos y diferentes esfuerzos es decir diferentes estados iniciales yo puedo calcular ese U sobre sigma prima que decimos que tiene ese problema ese U sobre sigma prima que está mostrado aquí es este valor que está acá este valor que está ahí va desde 0.07 hasta 0.15 más o menos para este tipo de tailings con el CPT ese valor da alrededor de 0.05 para todos los tailings pero aquí se ve que hay una variación dependiendo de la del estado inicial y dependiendo de el contenido de finos aquí es 75% aquí hay unas simulaciones ya anisotrópicas pero lo importante es ver este azul que es este que está aquí ustedes ven que está dentro de la zona de inestabilidad y una pequeña deformación hace que el material se vaya directamente a perder toda la resistencia es esta línea que está azul anisotrópicamente pierde casi toda la resistencia mientras que estos dos conservan algo de resistencia de 0.08 es decir dependiendo de dónde estén estos materiales y su instancia aquí a la línea del estado crítico en ambas en la dirección vertical y horizontal pues nos dice cómo es el comportamiento ahora pasemos a la modelación numérica aquí quiero acercar que esta modelación numérica tratamos de entenderla de otra manera no es para analizar un trigger en especial no es un análisis de trigger no es para determinar un factor de seguridad es para determinar si la presa de Halles es vulnerable si la presa es vulnerable hasta con diferentes cierto tipo de acciones y esas acciones pueden ser deformaciones en la presa deformaciones en la base incremento de la presión de poros incremento del nivel freático cargas en la superficie y hacer todo esto numéricamente para ver si la presa presenta algún síntoma de inestabilidad ese es el enfoque que se le está dando a este análisis de la modelación numérica no es analizar un trigger no es analicemos el trigger si sube el nivel freático específicamente no es un conjunto de acciones que me dicen si la presa va a resistir o no resistir por eso ese término se llama vulnerabilidad hay un un paper muy reciente de aquí dice abril del 22 es decir no ha sido publicado y ha sido escrito por alguna de las personas del equipo por Osvaldo Ledesma y Alejo Esfrizo pero prácticamente el concepto aquí importante es el de el de la vulnerabilidad de la presa y en ese paper está hecho eso aplicado al caso Brumandillo ahora yo me quiero referir esto está hecho en Plaxis como plataforma los ensayos monotónicos que les enseñé anteriormente están hechos con Sanizan con un driver de Flak pero también estamos utilizando otra plataforma que es Anura 3D que es el Material Point Method o el método del punto material que básicamente consiste en esto al inicio la información de los puntos aquí se mandan perdón de los no se mandan a los puntos perdón de los puntos se mandan a los no luego se hace el el proceso de formación cuando los no se deforman los no le mandan la información a los puntos y cuando los puntos tienen la deformación entonces la malla vuelve a un estado no deformado y eso hace que se puedan hacer grandes deformaciones aquí hay hay un video no sé si funciona si en donde ustedes ven es una presa y en donde se se simula qué pasa cuando la presa entra el material entra en la ecuación y aquí se elaboraban dos tipos de trigger uno es una deformación en la base en esta parte azul que está ahí tiene una deformación y el otro es un incremento en la presión de poros muy bien esto da una información bien interesante por ejemplo para el punto 2 que es lo que estamos viendo aquí el punto 2 por ejemplo este es el desplazamiento con respecto al tiempo en qué momento empieza y se incrementa el desplazamiento y luego ese desplazamiento cesa si como se ve en EP empezando en un punto llegando a la línea del estado crítico se mueve sobre la línea del estado crítico y cuando ya cesa el desplazamiento entonces adquiere estos esfuerzos acá considerando que las condiciones fueran triaxiales en un plano triaxial las condiciones del campo no son triaxiales aquí se ve que AB entra y luego se va a la licuación y luego por incremento de P porque recuerden que el material sobre el punto 2 puede incrementar porque le cae un peso encima entonces el P' aumenta ahora estas gráficas a la derecha son bien interesantes la diferencia entre la gráfica azul y la gráfica roja esta diferencia no es más que el parámetro de estado graficados de esta manera a medida que va ocurriendo esto y esta gráfica que está aquí entre la línea azul y la línea roja no es más que la diferencia horizontal en P' esta es la diferencia en P' y ustedes ven cómo llega un momento en que alcanza el estado crítico alcanza el estado crítico se le está haciendo ese movimiento al punto P2 y pues está básicamente corroborando lo que dice el modelo y la gráfica en la gráfica que está en la abajo a la derecha pues no es más que la variación de ETA o sea Q entre P hasta alcanzar la línea al estado crítico y cómo vuelve otra vez después de que pasa la licuación que haya una disipación de exceso de presión de poros y hay un incremento de carga porque hay una carga que va a estar encima después del movimiento se puede hacer este seguimiento muy bien para terminar con esta carrera yo quisiera decir algunos pensamientos iniciales el CPT es una herramienta útil para evaluar la pérdida o la susceptibilidad a la pérdida de la resistencia sin embargo la resistencia no de nada basado en correlaciones empíricas habría que ver si es razonable es conservativamente razonable o es muy conservativa porque recuerde la resistencia no de nada si sea la pico o el estado licuado no se mide con el CPT se determina a partir de correlaciones el CPT solamente mide la resistencia por punta por justo y la presión de poro y la velocidad es importante si queremos medirla pero hay que tener muy en cuenta estas correlaciones sobre todo cuando se hacen estos back análisis como los hace Olson porque esos back análisis muchas veces han sido sobre el material ya movido y no el material en su estado inicial entonces hay que tener en cuenta eso es una herramienta muy útil pero aún falta bastante por desarrollar creo yo sobre todo numéricamente para entender bien los CPTs la caracterización en sitio con todos estos herramientas para hacerlo en sitio no debe hacerse únicamente con los ensayos en sitio hay necesidad de salir de ensayos de laboratorio para entender mejor esto el límite el análisis de equilibrio de IMES es una buena herramienta preliminar para evaluar la estabilidad de los trailings pero debemos movernos ya hacia la modelación numérica de los trailings de las presas de 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 tratar de utilizar modelos constitutivos apropiados el que sea pero que 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 nosotros nos sentamos bien porque pueda confiamos en el modelo y nos puede decir bastante y es en la modelación numérica con un modelo constitutivo apropiado es una poderosa herramienta para evaluar la vulnerabilidad de las presas esto era lo que quería decirles son me demoré más de una hora o una hora exacta no sé ofrezco mis disculpas y muchas gracias ingeniero muchas gracias por la presentación le recuerdo al auditorio que está abierta la sesión de espacio de preguntas y mientras tanto me permito mientras van llegando las preguntas me permito felicitar al doctor Arcesio por tratarnos de explicar este tema complejo del licuación estática de los depósitos de jales mencionando aspectos del comportamiento de los depósitos aguas arriba características diferencias entre materiales contractivos dilatantes características de la línea de estado crítico la línea de inestabilidad y la influencia del porcentaje de pinos también menciono algunos elementos para determinar los valores de resistencia no drenado pico y licuado y la modelación como tal de estos materiales así como el modelado numérico aplicado a los depósitos de jales empezamos entonces doctor Arcesio con las preguntas Julián Sandoval pregunta ¿qué condiciones iniciales necesitaría una masa de suelo para tener un comportamiento intermedio entre dilativo y contractivo debe estar cerca la línea del estado crítico cuando está cerca a la línea del estado crítico hay uno se espera que y depende mucho de la fábrica es una cosa que por ejemplo cuando hay un paso contractivo a dilativo en el punto de transformación de fase eso se dé mucho a la fábrica del material a cómo está depositado el material ese es uno de los grandes inconvenientes que uno tiene el material tiene que estar o el parámetro de estado tiene que ser un parámetro de estado bajo que haya una licuación o una pérdida de resistencia limitada esperando que la fábrica nos diga que hay una transformación de fase pero es posible que no haya una transformación de fase yo entiendo que la pregunta puede ser muy ingenieril pero no hay una respuesta que le pueda decir a uno pero sí la fábrica es una espada que no conocemos podría decir en términos generales que entre más cerca esté a la línea del estado crítico y más hacia el lado contractivo pero cerca de la línea del estado crítico no podía esperar que la licuación sea limitada no sea total gracias doctor otra pregunta de Jorge Anaya cuando se deduce al valor pico residual en un análisis de equilibrio límite bueno yo hablé solamente de la parte residual porque me estaba refiriendo a la licuación normalmente las normas exigen que se utilice el pico en este caso en casos de análisis no drenados análisis cuál es la estabilidad cuál es el factor de seguridad de la de la de la presa cuando se crea que hay una deformación no drenada una deformación no drenada es que haya una deformación que levante presiones de poro entonces en ese caso se hace con el pico para comparar con lo que dicen las regulaciones o los códigos yo estoy hablando aquí únicamente de licuación ya en material ya estamos en la línea del estado crítico a grandes deformaciones y ese es el valor que me interesa aquí ahora ese valor del estado crítico en el estado crítico ese uso de sigma prima residual o licuado es un valor característico del material es el DNA del material el pico no el pico depende de muchas condiciones y no no es un material no es una parámetro intrínseco del material gracias doctor Jorge León pregunta ¿cómo se explica la diferencia de tendencia en los comportamientos de la curva de consolidación edométrica versus la crítica de sterline en términos del contenido de finos en el caso edométrico las curvas tienen estados más densos a medios que los a medida que las finas disminuyen mientras que la crítica de sterline cambia de tendencia para un 60 y un 100% de finos no sé si queda clara la pregunta doctor creo entenderla creo entenderla sí me pregunta cómo explicar que esas que la línea del estado crítico suba y cambie no la respuesta es que no me aventuro a decir nada no sé me podría hacer mi respuesta todo tiene que ver con 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 el empaquetamiento que tenga el material y el empaquetamiento significa fábrica y fábrica es una cosa que todavía no entendemos bien entonces si hay finos hay si los finos varían varía la fábrica y la fábrica que la fábrica es cómo se orientan los contactos entre las partículas ¿sí? ¿cómo son los contactos normales entre las partículas? esa es la fábrica esa es lo que me dice a mí la fábrica y para eso hay que estudiar un poco más el material y yo creo que eso esos estudios no se pueden hacer en el laboratorio es muy difícil hay que hacerlos con simulaciones discretas elementos discretos fábrica es un concepto importante aquí ok doctor viene un paquete de preguntas con respecto a temas de campo y cono para que enfoquemos la discusión se puede presentar dificultad para hacer pruebas de campo de CPT es la premisa ¿se pueden tener datos valiosos equivalentes a través de pruebas geofísicas? bueno las pruebas geofísicas es también una herramienta pero no pero no pero hasta ahora yo no conozco que me puedan dar valores o mecánicos del material o que me puedan dar por ejemplo el estado del material sería muy bueno y es una de las de la idea hace mucho tiempo he escuchado esto también comparado con la medicina que nosotros pudiéramos hacer una tomografía del material para encontrar cómo es el estado del material al menos la relación de vacíos en campo yo creo que estamos muy lejos para eso la respuesta es es útil pero todavía no nos da tanta información como para llegar a obtener lo que nosotros necesitamos bueno otra pregunta de Pablo Baristo Valdés que tiene que ver con el primer comentario en la falla de un mandino al realizar la exposición geotécnica de los depósitos por medio de CPT CPT obtención de muestras ¿esto qué tanto puede afectar en la licuación de los materiales y qué puede ser más recomendado perforar en seco o con agua? ah pues obviamente si perforan en seco es mucho mejor porque no le están inyectando agua ahora depende de muchas condiciones recuerde que el reporte que le llaman el reporte los españoles de Arroyo y Jens dicen que la causa potencial causa de la licuación fue la perforación ¿sí? ahora por eso es importante el análisis de vulnerabilidad hacer un análisis porque no solamente importa es la licuación en un punto sino la propagación de la licuación lo que muestran ellos es que por la perforación lo potencial es que se produce una licuación pero se propagó porque ellos hicieron el mismo análisis en otros puntos y se licúa o obtienen una licuación pero no se propaga entonces aquí hay un caso algo importante y es la propagación de la licuación obviamente perforar en seco siempre es mejor porque no está inyectando agua pero lo otro es siempre un riesgo perforar hemos estado enfrentados a eso perforamos o no perforamos y ¿qué va a pasar? es muy difícil y otra pregunta para el caso de parte de Luis Suárez Luis Suárez perdón para el caso de una prueba de CPTU en donde se detecta un depósito con una presión de poro dinámica negativa dos preguntas ¿denoto comportamiento dilatante es susceptible a la licuación cíclica? a ver si las mediciones si las mediciones dinámicas de la presión de poros es negativa ese valor es muy difícil de interpretar porque puede depender de muchas cosas lo que yo puedo decir es que ese sensor que tiene el CPT no está hecho para que mida presiones de poro negativa o succión ¿ya? grandes tal vez muy pequeñas ¿sí? pero eso puede depender de muchas cosas esa es la primera ¿no? pero puede ser que si son negativas si están midiendo no puede decir bueno hay un comportamiento dilatante ahora frente a la licuación pues ya lo dije materiales que tengan monotónicamente un comportamiento dilatante que son saturados en cargas cíclicas pueden licuar pueden licuar pues siempre pueden tener una relación de vacíos muy baja saturados y se aplica ciclos de carga y pueden licuar el tema es que existe un 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 umbral del del cyclist de la relación de esfuerzos cíclicos para cual licuar existe un umbral si ese umbral por ejemplo es 0.1 todo lo que está por debajo de esa relación de esfuerzos cíclicos por más que le aplique millones de ciclos no licuó pero pasando ese umbral ese umbral cambia los materiales pasando ese umbral ya el material puede licuar ok es decir la respuesta es si hay una medición negativa hay pues hay que dudar de muchas cosas pero supongamos que ese es el valor entonces porque es un material dilatante y si hay que volver mirarlo con mucho cuidado creo que usted tiene experiencia en eso porque uno sabe si realmente eso es una presión de polo negativa o fue que el cono no estaba bien saturado o muchas cosas hay que ver muy bien pero supongamos que eso ocurre y que digamos es un comportamiento dilativo y llega a una carga cíclica depende de la magnitud de la de la relación del esfuerzo cíclico depende el material puede licuar ahora esa licuación muy posible no es una licuación por flujo es una licuación por movilidad cíclica es decir deformación pérdida de rigidez perfecto y de este maquete terminemos con esta pregunta para pasar a otro tópico excelente plática lo mando a felicitar Juan Felipe Rodríguez Rebolledo ¿por qué no se utiliza la prueba de veleta para determinar la resistencia no drenada in situ? la veleta se utiliza para determinar la resistencia no drenada primero hay ensayos de veleta que uno que uno tiene en la práctica que no son buenos resultados que son difíciles de interpretar por ejemplo que la resistencia remoldeada de la veleta da mayor que la resistencia pico entonces es muy difícil y a veces he tenido series de ensayos de veleta que no puedo interpretar ningún ensayo segundo existe una tendencia de comparar a veces creo yo que es una obsesión de los ingenieros de comparar el SU de la veleta con el SU del porno con el SU del ensayo triaxial con el SU del simple shia del ensayo de simple shia y hacen el cuadro y comparan y dicen ah pero es que este no dio todos tienen condiciones de orden diferentes todos tienen unas condiciones diferentes entonces compararlos es muy difícil y hay una discusión sobre eso en el paper que les mencioné de Pierrún yo me refiero a ese paper porque es de 1966 para los que no sepan mi edad pues yo tenía 10 años y ese paper todavía lo leo y es y es válido ahí hay una comparación donde él hace y explica más o menos por qué no y él dice la veleta ocurre en un plano y el SS tendría que hacerlo de una manera para comparar los resultados hay que hacerlo de una manera diferente o la veleta de una manera diferente es decir si se puede hacer pero pero el problema es cuál es el valor cuál es el el dato tiene razón doctor vamos a hacer otra serie de preguntas que tienen que ver con la parte un poquito más práctica para que atendamos esta esta parte de las inquietudes porque nos quedan pocos minutos ya para para cerrar la sesión de Marco Antonio Rubio pregunta en operación minera hay mucha vibración del terreno de qué forma afecta el proceso de afecta el proceso de licuafacción o es ajeno a tal mecanismo depende del estado en que estén los tailings si los tailings están en esa zona de inestabilidad y hay una vibración significativa y la vibración produce una deformación no drenada o un incremento en la presión de poros y el material está en esa zona lo puede licuar pero es posible que no esté en esa zona ahora depende también de la magnitud de la vibración cierto si es esta magnitud de la vibración es como una carga cíclica y recuerde que hay un umbral el la relación de esfuerzos cíclicos tiene un umbral si pasa ese umbral el material puede licuar ok gracias Claudia Espinosa doctor si nos puede regalar unos ejemplos de triggers o eventos gatillo que podrían originar la ecuación estática bueno yo mencioné hay algunos de la gráfica de Jens a eso habría que adicionarle otro pues muy muy extraño muy poco posible pero puede ocurrir es CRIP porque se ha visto en el laboratorio CRIP incremento del nivel freático en condición no drenada resalto esto porque las personas piensan que si sube el nivel freático es una condición digo condición drenada porque si sube el nivel freático es condición no drenada no está subiendo el nivel freático y simplemente está disminuyendo el esfuerzo efectivo eso es una la deformación en alguna parte que cause un desplazamiento lateral eso también puede ocurrir es decir hay muchos triggers por eso es que analizar todos los triggers es una tarea imposible y lo que mejor se puede hacer es evaluar la vulnerabilidad de la presa pero todos los todos los triggers es muy difícil pero ahí están en la presentación seis triggers que pueden considerarse ¿cuáles serían técnicas prácticas para evitar licuación estática en presas de relaves? pregunta David Muñoz mitigar la licuación pues hay muchas o o o ninguna no sé pues lo primero que es si el material licúa porque está muy suelto y está saturado entonces lo que habría que hacer es sacarle el agua pero ¿cómo se le sacan los aguas a los tailings? hacer un dewatering eso eso tiene eso tiene sus problemas porque depende de la permeabilidad y depende de muchas cosas y de los costos o la otra es densificando el material trabajando la relación de vacíos que puede ser por muchos weak trains colocando carga encima pero eso son actividades que no se hacen en la minería eso son más de la ingeniería civil colocar weak trains colocar una carga encima o colocar vacío para sacarle todo el agua a los tailings y densificarlos saca agua y densifica pero eso no se hace en la minería pero eso existe la otra es densificando con explosivos pero si densifica licúa y la presa puede fallar pero densificación con explosivos si se ha hecho en muchas partes pero hay que tener en una presa no se puede hacer ok es decir hay que entender cuál es qué es lo que causa el fenómeno de la licuación es el estado esfuerzos relación de vacíos eso es importante en la condición estática es como hay que variar eso para que no ocurra una licuación o le saca el agua o lo densifica correcto correcto doctor por aquí pregunta Natalia de Pilar Parra Piedraíta que si se han realizado modelaciones físicas del fenómeno de licuación estática en ensayo de laboratorio si la última que yo recuerdo que se hizo que fue muy vista es el ensayo triaxial con disminución de la carga lateral que se hizo para fundado para con material de fundado para validar la el argumento de ellos de por qué ocurre la licuación en en modelos físicos yo no conozco modelo físico por ejemplo en laboratorio a pequeña escala o a grande escala en el sitio o en centrífuga no conozco no conozco ah sí a ver sí sí conozco pero no es licuación estática es licuación cíclica hay una hay una es licuación cíclica es otra cosa de la que estoy hablando pero hubo un programa de nueve si no recuerdo nueve centrífugas en el mundo que trabajaron en el mismo problema era un talud fue instrumentado y se colocó en una mesa en una mesa o se hizo vibrar la mesa en el centrífuga o la base y produjo unos resultados y allá hizo el resultado un proyecto que hay publicaciones que es el proyecto LIP pero eso es eso es licuación cíclica donde se distribuyeron los resultados para que hicieran modelaciones para ver quiénes le acertaban o no a lo que había lo que se había visto LIP ya sí L E A P me acaban de escribir por acá y el VELAX también sí pero eso son eso son licuaciones cíclicas aquí me están soplando por por el Teams uno de los que participó en LIPS y que es del equipo perfecto doctor se nos acaba el tiempo y tenemos todavía una infinidad de preguntas por atender tenemos un mecanismo que es se recaban las preguntas y se le envían para que usted amablemente nos pueda apoyar con algunas otras respuestas y ahí bien correo se pueda generar digamos esta retroalimentación ¿no? Ok haré lo posible por contestarle en lo más pronto posible gracias ingeniero pasando ya para el cierre permítanme compartir pantalla les presento un reconocimiento doctor por su participación en el seminario de depósitos de residuos de mineros con la ponencia presa de jales y fenómeno de licuación estática regresada al día de hoy y firman el ingeniero Roberto Abelarca Jiga y el doctor Miguel Ángel Mánica como presidentes y vocales de la sociedad mexicana de ingeniería geotécnica le agradecemos mucho su participación en el doctor y esperamos pues que pueda generarse la retroalimentación con las preguntas que siguen llegando no han parado todavía son bastantes muchas gracias no sé si tengan algún otro comentario Miguel Osvaldo algo que quede pendiente por revisar para cerrar la sesión no pues nada más invitarlos para la la sesión de la próxima semana que será igualmente el miércoles a la misma hora del día de hoy entonces los esperamos doctor Arcesio muchísimas gracias muy interesante y muy didáctica la presentación que nos hizo muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todas las personas que participaron bueno muchas gracias muy amables feliz noche a todos gracias gracias a todos